¡Suscríbete al canal! Este juego es un crossover de las compañías Capcom y Namco que salió en el año 2012 para las plataformas Xbox 360 y Playstation 3 Es un juego que visualmente está muy bien, ya pasó a ratito de que salió sin embargo no me había dado oportunidad de jugarlo y tiene unas gráficas muy bonitas El intro también está genial, ahorita se los mostraré ya en pantalla completa y pues vamos a darle una oportunidad, trae personajes icónicos de ambas compañías y este bonito crossover pues básicamente lo que busca es precisamente que se den unos catorrazos a ver quién trae más galleta Si usted conoce los juegos de Capcom y de Namco se va a familiarizar con todos los personajes uno que me interesa bastante y que voy a agarrar ahorita es precisamente Poison que es de la serie de juegos de Final Fight y a ver usted por qué me interesa y bueno podemos decir que los desarrolladores principales de este juego fueron la compañía Dimps, obviamente Capcom Q-Lock para PC, también tiene una versión para PC Sucker Punch Productions para PS Vita o PS Vita también participó en el desarrollo Publishers Capcom es el encargado prácticamente de toda la parte de diseño y creativa y digamos que Namco aquí solamente participó en lo que es el licenciamiento el director del juego es Taisaku Okada el productor es Yoshinori Ono y los diseñadores que participaron fueron Take Toshisano Yukiko Okako, Tetsunosuke Seki y bueno por ahí una larga lista de trabajadores del diseño bastante interesantes que han participado en muchos otros juegos exitosos programadores de la talla de Mashahiro Tagushi, Takou Katsura y bueno una gran cantidad de personas involucradas ya ve que a mí me gusta darle crédito a los creadores de estas obras de arte la historia es escrita por Emiko Kawasaki y Keizuke Sumiyoshi la música ha sido compuesta por Hideyuki Fukasawa y bueno ya sabemos que el release para Norteamérica y lo mencionamos al inicio del stream fue en octubre de 2012 pero salió en Japón me parece que un poquito no en fin es que no hay mucha diferencia salió a la par tanto en Japón como en Estados Unidos a lo que estoy viendo esto para... ah no pero eso fue para Vita no se crea para Playstation y Xbox salió en marzo o salió mucho antes en Japón pero bueno lo que importa es que ahorita nos vamos a aventar unas luchitas a ver como nos va pero antes les voy a dejar con el bonito y fabuloso intro vamos a ver, vamos a ver vamos a estar viendo un poquito del gameplay ah mira antes de que empiece el intro ese personaje solamente como dato curioso estuve viendo que está basado me refiero al hombre que está basado en el en el actor este no recuerdo su nombre pero es al que Aquiles en la píblia de Troya mata de un certero piquete en el cuello no se si usted recuerda Boegrius así es el chilemo Boegrius en la película pero bueno ahí está el logo bonito de Capcom y pienso que sigue el intro entonces los voy a dejar disfrutar del mismo antes de empezar a jugar el chilemo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 luego luego me echaron a este mamey que onda se ven peligroso vamos a ver qué se puede hacer para allá canijos dejen pruebo los botones están viendo qué hace a ver tira un poder que es como el habu que es ese ese boomerang qué más hace qué más hace a ese es como el tatsumaki se empuqueyacu esa patada descendente con tacones imagínense nada más un taconazo en la nariz o peor aún en el ojo está mortal a ver si le tino cargadito esto no se deja que la pegada cómo se cubre a mí en ese remolino es como un jodazo pero con patada un show bueno le vamos agarrando más o menos la onda y si muy bien en los ay caray miren nada más el escenario la animación carajo está muy bien el asunto qué es eso no sé qué hice pero no manches le pateó las bolas no sabe cuánto más listo y aparte entró río así cambié de mono no le comenté estoy jugando la versión de xbox bueno se dio cuenta cuando hice mi inicio de sesión pero por si está viendo el vídeo ya ha empezado estoy jugando en la versión de xbox vamos a darle escandela a ver si lo acabamos la verdad no sé qué tan difícil está el jefe final ya ven que de repente sacan a cada jefe hijo de poe que de plano saca canas verdes para poder vencerlo vamos a ver si este es el caso este juego la lucha libre te ha dado no sé qué y si llegó la hora te quitaré la máscara para que todos puedan ver todos ok las frases matonas ahí de los monos de los personajes más bien y este efecto como de tinta oscura no sé me gusta el diseño el diseño conceptual de los personajes no vamos contra zangief y rufus no se confió usted ese gordis es bastante peligroso las fuerzas especiales guinio qué pedo vamos codazo eso es todo ay no le dije no más aquí te alcanzan casi de un lado de la pantalla al otro hijo de tu madre estoy viendo lento lento vamos a hacer más consuelo donde se ha entrado ese puente poderoso ataque cargado bueno de todas maneras estamos ganando que dijo toretto ganar es ganar claro que sí santa madre de dios a ver qué pasa no te entra kanejo este stage me recuerda mucho a uno de fatal fury bueno aunque es otra compañía SNK vamos a hablar de rio mejor ahhh este es el maestro efectivo y master of disaster es el apollo creed de los videojuegos ahhh bueno no se crean porque lo mató ivan drago mejor no ahí viene es el rocky ahhh pinche gordo volador perdón groserías no groserías no no dijimos que no ahí está un golpe en el hígado que no puede resistir el buen sanguear victoria claro que sí nada más que nuestro rango de batalla es muy bajo así es mi estimado poison que decepción pero mejor no digamos nada porque esto se va poniendo cada vez más difícil ahora lily y azúcar uy ya vamos a darle tarda un poquito en cargar pero a ver es aceptable ya están peleando entre ellas hombre y azúcar uy caray que bárbaro ándele sus bofetadas o ajolotera ven acá ven acá ven acá ay caray aquí no se confía de la sensación de lejanía del adversario porque con una patada casi llegan de un lado a otro de la pantalla no me dejan sacar mi especial doble con queso no bueno ahí están unas bofetadas para que aprenda a respetar por ahí vámonos breakdance sí señor sí señor ah pero solamente hemos derrotado a una de ellas bueno ganado un round recordemos que estamos a tres a que como son asimos o sea es hombre entre para allá es que me tiramos el piso me lo paro bueno me lo detuvo más bien me lo detuvo Vámonos A lo mejor la seguro con Ryu Aunque no le sienten muy bien los golpes de Poison Pero que tal este poderoso Shouryu Servidas señoras Señoritas Estamos en este escenario Y ese individuo del fondo quien es Vayne No se parece nada mas Ni Battle Rank Excelente Quien sabe cuantos combates necesito para llegar al jefe final El otro ya estaba jugando Ay que estaba jugando Era Street Fighter Alpha Me parece El 2 creo No manches No se cuantos combates llevaba Y no podía llegar al jefe Esta bien largo A ver si lo jugamos más al rato Y este mafioso quien es Ay Kasuya Y esta bien cargadito pero no le tine Vale respetate a las damas Ah Nina que va Ese personaje esta bien chido Un agente Especial Hija de tu madre ¿En serio? Si necesito familiarizarme un poquito más con Poison Vamos por algo más tradicional Con el poder del karate Claro que si Ah ni me he fijado que hay unos dinosaurios al fondo Es un Tiranosaurus Y un Rontosaurus Que chido Mientos No esta persona es rival para Kazuya Ah que barbaro Eso es todo Ryo Y es escuela Claro que si Ah su madre Este agarro esta bueno Ey me compreo el Tatsumaki Senpukiaku No se vale Ah cabrón un velociraptor con guantes al fondo Que va No si estaban bien Bien Erickson los que diseñaron el escenario El gen diabólico Y el Tatsui No ha dado Creo que podría Ay Anoli Me encanta el Shackon De los famosos Así que creo que no me emocionaba tanto Excelente Creo que necesito una pantalla más grande No alcanzo a leer a tiempo Carajo Horan y Steve Ni en su casa los conocen Ah no no si se crea Son personajes ya Característicos El Tekken No los escojo mucho Pero bueno Ahí andan Me ha salido ni una vez ese especial De Poison Ahí está Por fin Órale Órale Mofles Bueno iba a salir de uno de ellos Se perdió Ah no si Vamos a ver Como hizo eso Ah si, si, si Muy bien Ese boxeador me recuerda a TJ Combo Pero en güero Ah y ahí atrás tenemos un paparazzo Mire usted nada más Vamos, vamos Vamos ¿Qué otros especiales hará esto? Ah si me entró Muy bien No malas Ese ninja que onda ¿O qué es? Está debajo de un rollito como de sushi Ahí es, tenemos el lobo de Capcom destruido también al fondo Pero es que trata de ponerle atención a los detalles El escenario está muy bonito también En la parte izquierda Ahí está Un espectacular de Capcom Pero en ruinas Me ha quedado como unos mecas Combatiendo Oye Este chat box se volvió loco Apenas estoy dando cuenta Already I'm waiting for new messages Otro boxeador Pero en este caso es uno de Captain El ya conocido Balrog Ya todos saben la historia Al principio su nombre era M. Bison Simplemente quisieron evitar problemas Por derechos de autor La similitud del nombre con Mike Tyson Y el parecido obviamente Entonces por eso cambiaron los nombres Y M. Bison es el mayor Bison Y Balrog pues es este boxeador Bueno Es una historia ya vieja Ahí está Don Vega No es Don Vega el de aquí de México Este es Vega En España Hijo de su madre Por estar platicando Bueno vamos a recuperarnos ¿Qué pasó? ¿Ya? Ah no Un run más jóvenes Es que imagino si te andas pelear con Mike Tyson en la calle ¿No? Paso Y Iron Mike Y este es el peligroso porque es muy escurridizo el Tanejo Hijo de su madre Hijo de su madre Gancho al hígado Ah esos combos que onda eh Toma la barbón No resistió el poder del Shoryuken Sin tu hit combo No digo estoy verdesón en este juego Ya vi que puedo hacer algunos combos Interesantes Interesantes Pero bueno Falta descubrirlos El otro día estaba jugando con mi primo Pero el Street Fighter nuevo Está bastante bien Bueno no fue el nuevo Es el antecesor a este nuevo Lo estaban criticando mucho por los modelos Y los gráficos Y todo lo demás Pero Pues siento que siempre han sido buenos juegos Es que ahorita todo te lo venden por DLC Carajo Antes desbloqueabas todo en el juego Los personajes, escenarios Etcétera, etcétera Y ahora todo te lo venden Microtransacciones ¿Qué negociazo? ¿Qué negociazo? K dadurch ¿Qué negociazo? ¿Qué negociazo? ¿Qué negociazo? Bueno Venamos simple Pero es que no nos están saliendo los poderes Como debe de ser Ah, ese mundo del fondo también Es de otra fanficia conocida Como son de los personajes Que casi no elijo Por eso no estén muy frescos Ese también es Street Fighter Pero se parece Mejor estaba confundiendo con uno de De SNK Pero no, mejor no digo porque no me acuerdo Y ahora vamos contra Jin y Xiao Yu Ah, son los guardianes de Pandora ¿O qué pecs? Ya se transformó, carajo Creo que está enojado Y ella también Vamos a estar los a pan y agua Porque si nos agarran No nos sueltan Ponga fuerte Vamos bien, vamos bien Resiste, resiste Toma la piscada Toma la piscada Toma la piscada Toma la piscada Pues ya debemos estar cerca del final Se neutralizaron chido Golpe bajo ¡Yap! 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 excelente ya serán los últimos o quien falta uuuh la enfermera si a ver que onda quien sigue pero bueno nos derrotamos a estos emisarios del mal ya se paró el asunto que bueno que no nos alcanzó el mamut aaaah Sopot Zogger es el personaje que lo comentaba evidentemente está basado en la historia de México bueno unos aztecas o algo así cuando menos tiene el estilo sí claro que sí pero está nada más atuendo tradicional y bueno pues lo siento tenemos que derrotarte para detener la maldad de esa carita no está igual de de por ocho no está más chaparro de lo que parecía lo que sí es que aguanta bastante pata incendiaria espérate wey hace falta una palanquita arcade carajo para echarle candela como debe de ser en un juego de este tipo toma la barbón round 1 para los buenos ah cabrón que no gané yo ah no manches pensé que lo había noqueado vamos me voy a dar dándole cachetada si no no vamos a agarrar río porque si está más complicado con esto chico no vamos a agarrar río porque la no no Ah, cabrón, ¿eso qué? Ay, baja un montón el güey, apenas me estoy dando cuenta Tengo que campechanearme a los monos Para que tenga que bajar ni sus dos barras de energía Y así tener la oportunidad Aaaaah, ¿qué qué te va a dar? Ah, households, ¿qué es eso? Cambio, cambio, cambio Fue mala idea Espérate güey No pensabas que hablara en serio, no Vamos a ser amigos Hijo de tu madre Le gané, le gané, le gané A huevo, a huevo, uno a uno Aunque sea así por decisión, pero vamos empatados Bastante chido, ya salieron unos monos del inframundo Que están ahí al fondo flotando con un dinosaurio Poseído, no más que marihuanas Como no pierdas tiempo con tartanas Órale, vamos bien, vamos bien, hay que mantener el ritmo Ya no le atiné, carajo Es mío, es mío, es mío, lo tengo en la olla de los frijoles, carajo Oh, vamos, ¿en serio? No, no, no Yo casi me bajaba la barra con Ryu Oh, vamos Aunque sea con patada, vamos Ay, wey Ay, caray, movimiento de humillacío No, shay, ganamos, aunque sea por decisión y hablar Es que no está tan fácil, no, crea Battle Rank B Pero bueno, al menos derrotamos a Augur Y pienso que con esto vamos a obtener la caja de Pandora Y llevar al mundo de su peligro Pero no lo sé, vamos a ver O sea, la vigilancia alguien logró hacerse con el contenido de la caja de Pandora Y borrar toda la huella de su misteriosa existencia Genial La caja follada tiempo después, abierta y desprovista de su contenido En el momento en que supuestamente fue abierta Dicen haber visto un pilar de luz seguido de una lluvia de objetos brillantes con forma de flor De amapolano Sin embargo, fuera de la cual el contenido de la caja no se encontró nada Días después, la misma caja desapareció sin dejar rastro alguno de haber existido Alguna vez Después de toda la conmoción que se había causado Pandora pronto se convirtió en un leve recuerdo Solo aquellos que abrieron la caja sabrán la verdad Okidoki ¿Qué? ¿Ese fue el final? No mancha, no me digan que es un final genérico Bueno, habrá que terminarlo con otros personajes para ver si pasa algo diferente ¿O será porque no maté a Ogre? ¿Quién sabe? Pero bueno, la verdad es que el juego está bastante, bastante bueno Me gustan las gráficas La movilidad de aquí, pues mi control es un asco Es por lo que batallo porque como que no avanza bien Tengo que presionar de más Pero en general creo que le doy una buena calificación al juego Es un Street Fighter, ya con eso es suficiente Y bueno, ahora mezclando los personajes de Tekken Y esos espectaculares modelos A ver si que no le podemos dar una mala calificación Está bastante bueno, se los recomiendo Sobre todo para la retita A ver si después nos echamos una reta por ahí Mi estimado Kalas Un saludo por allá donde nos estés viendo Y pues bueno, vamos a dejar ahí los créditos Ya saben que la primera vez que jugamos un juego Tratamos de, pues si quiere, hacer como un pequeño homenaje a todas las personas Que trabajaron en el desarrollo de estas espectaculares obras de arte Y véalos usted por ahí Diseñadores de escenario, de juego Directores de arte Los modeladores, un aplauso especial Ya usted no entiende You know Asuo Fujimoto Tetsuya Ito Mineaki Sugata Shemitada Ramukato Daisuke Kojima Hace apellida Kojima Pensad que sea familiar de video Kojima Artistas de Visual Effects Tomofumiyama Uchi De interfase Kiyoshitada Todo lo que viene siendo El Hot Artistas 2D Diseñadores de soporte Dentores técnicos Programadores Shota Harada Nakihiro Shimizu Un aplauso para todos ustedes Donde quiera que estén Fine Tuning Fíjense Una sección de De pimps ahí Fine Tuning Yoshuke Teratani Teratani Yatsushi Higashimori Genki Character Motion Capture Staff Hiruyuki Shimabukuro Me encanta el japonés porque no pruebo pronunciarlo Yoshiaki Yuasha Katsumi Kobayashi La verdad es que está bastante fácil Nada más que No le ponen atención aquí al asunto Eiji Oashi Yoshiki Nakao Yoshinori Waika Modeladores Ingenieros Ingenieros Digitales como Wei Yang Tao Shan La música está excelente El audio en general Del juego está espectacular Me gustó todo el conjunto Por eso dicen que los videojuegos son El octavo arte Effect Creators Miko Champagne Editor en jefe Yuwen Watanabe Production Manager Naoko Tahara Vean nada más cuánta gente Es necesaria para crear este juego Pero se entiende que cuesten lo que cuestan los videojuegos Nada más quiten impuestos No sean Ojetes Para que personas como yo podamos jugar más Claro que sí No manches ¿Qué dice ahí? Ah sí Prologue Movie Staff Yuwen Watanabe Shizuro Kakimoto Muchos muchos créditos Ending Movie Staff Director Hiroyuki Seshite Diseñadores Tetsukuro Shimunami Takahiro Tanaka Takai Takaki Matsui Masahiro Isaki Hiromoto Yamashita Yamashita Como dirían los japoneses Captura de movimiento Se veían al principio salieron los nombres de los personajes del juego Pero como que si hicieron motion capture Estaría bien investigar en internet Precisamente como hicieron este proceso Parece que fueron actores reales A lo que estoy viendo Cuando menos para la captura de movimiento Claro que sí Director de audio Yukinori Kanda Con todo su staff Ingenieros Voice Recording In Japanese Piense nada más Cada sección Cada apartado Con gente especializada En inglés Reiko Matsuo Talishin Hafe Station 22Edit Start de localización La parte de mercadológica Todo esto Misión Español Patricia Trujillo Trujillo Así es Así es Este es un homenaje El poder visualizar los títulos Después de terminar un juego Cuando menos en el primer stream Ya después Solamente terminamos Y vemos el ending Y por la primera vez Me gusta reconocer el trabajo Cuando un juego es bueno Sobre todo Ryosuke Kobayashi Debukuality Asunash Yushuke Hisahori Y pues obviamente los testers Que trabajo tan divertido Ser tester Takeshi Imakita Yuhi Kawaii Kawaii Ultimate Assurance Fine Tuning Takahiro Tokuda Hiroshi Sugimoto No manches Que ejército de gente Todos comprometidos Con el desarrollo De esta Sensacional joya De los videojuegos No es un juego clásico Retro Pero es un Street Fighter Y eso es suficiente Claro que si Es una franquicia Iconica y legendaria Aunque le perdí la pista Después de los Alpha Ya no sé Que tantas versiones sacaron Pero A mi lo que me interesa Es el juego El diseño Los personajes Todo en conjunto Que nos hace pasar Grandes horas de diversión Promotion Staff Kunio Funahara Product Support Staff Hiroyuki Minamita Motoka Kaido Ishokaito Yeah Proic Support Tetsuro Shimizu Fredmarai Copyright Team Yuku Yasura Ayumi Mura Son un montón Si usted vio mi stream De Diablo 3 Cuando terminó la campaña Híjole ahí si Era un ejército Pero un ejército Realmente Aunque aquí no son pocos Pero no Ve el video de Lending De Diablo Son un montón De artistas Un juego que se tardó Cerca de 15 años O algo así O algo así Debe salir Obviamente Tenía mucha gente Detrás de él Por supuesto El Capcom Entertainment Europe LTV Que trabajó en este videojuego Para la parte web Angelic Shares Crucius Capcom Entertainment Corea Así que todas las divisiones De Capcom Apoyando Para este juego Se utilizó Autodesk Scaleform Entre otras Tecnologías Y por ahí Con lo que viene siendo El outsourcing O compañías Que cooperaron En el juego Sugarcut Pikmi Safari Games Cannaplace Get West Jiki Soft Utilizaron Tecnologías Como Force Week New Generation Pictures Ah bueno Es una compañía Perdón Design Wave SYCDJ Telestudio Pero nada más No solamente fue Capcom Con Namco Ahí está Dimps Que lo mencionamos Al inicio del stream Namco Bandai Games Aparte del Licenciamiento Y el permitir Que sus personajes Fuesen utilizados En este juego Ay que pasa Ahí está Y bueno Algunos Soundtracks Del juego On the Stice From Hetsu Working In Love With You Knock Me Out Interpretados Por distintos Artistas This is my town Hollywood Ah Hollywood Dead También Cantan Este juego Sensacional Artistas Conocidos Claro que si Agradecimientos Especiales A Itomi Bogatana Yusuke Maeda Yusuke Maeda Y muchos otros Que no mencionamos Porque no me deja Ver el escalón Carajo No manches No son poquitos Pero bueno Esto es Natural En compañías Tan grandes Como Capcom Y Namco Obviamente En los desarrollos Independientes Pues vemos Muchas Menos Personas Developed And produced By Capcom Co Ltd In comparison With Capcom USA Inc Y bueno Parece que eso es todo Llegamos al final De los créditos Street Fighter X Tekken Juego espectacular De 2012 Versión Xbox 360 Y así Este logo Impresionante Y legendario Y le arranca Suspiros De recuerdos Lejanos Capcom Marca registrada No acepte imitaciones Bueno Y eso es todo Por este stream Ah cabrón No se crea Ahí está el ending Minipunso Y se hizo con Pandora Pero por desgracia Ahí no habría prensa Que recogiese Su increíble hazaña Tras fracasar En su misión De hacerse famosa Gracias a Pandora Poison Tomó su plan De conseguir la fama Con hubo Mediante fuerza bruta Los seres prestos En lucha libre Formaron su propia Secesión La HWA Junto lograron lanzarse Campeones De varios torneos Y obligaron a todos Los adversarios Que derrotaron La audiencia De ellos Si consiguieron Convertirse En la asociación De lucha Más fuerte Del mundo O no Depende solo De una persona Poison No manches Si nos convino Esperarnos a los créditos Para ver esta parte De la historia De Poison Espectacular También acostumbro Quedarme después De los créditos De las películas Porque Luego ya ve Que sueltan fragmentos Ahí de la historia De una secuela O algo por el estilo Alguna pista Thank you for playing Claro que si Muy bien Game Fucking over Muy bien Parece que ahora Si es todo Creo Vamos a ver Si ahora si es todo Bueno muy bien He desbloqueado Un nuevo título Para seleccionarlo Dirígete a mi perfil De combate Ah caray Bueno eso ya lo veo Con calma Camps Claro que si La banderita de México Ahí en la parte Derecha de la pantalla Bueno Vamos a cortar este stream Muchas gracias Por acompañarnos Juego bastante Recomendado Dele una oportunidad Y échese una retita Claro que si Muchas gracias Y hasta la próxima Pansai Ya ¡Gracias!